Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar Que yo soy yo Si se preocupa mi porvenir No puedes dejar de pensar en mí No lograrás hacer que cambie así como soy ¡Eh! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!